Vamos a la que sigue, Rafa, por favor. Primero que todo, estoy yo. Necesito saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y a dónde quiero ir. Bueno, pues empezamos por lo elemental. Por ahí me había comentado Rafa que tenían interés en hacer algunas dinámicas, algunos trabajos. Creo que aquí podemos dar, Rafa, si me lo permites, un tiempecito para que los mismos coaches a lo mejor se acerquen a una hoja, boli, pluma, lo que tengan para anotar. Y hagamos esta dinámica breve, un minutito, dos minutitos, para que lo podamos elaborar de buena forma. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que nosotros aprovechemos este periodo de transición o de descanso, entre comillas, que tenemos por la actividad de la pandemia. Para hacer una introspección y que podamos trabajar desde adentro nosotros, enriquecernos y saber cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, para cuando yo vaya a salir a tener a mis equipos, pueda tener un poquito más estructurado mi trabajo de cómo lo voy a hacer y poder avanzar, ahorrarme tiempo en el desglose de estas actividades. Vamos a anotar en nuestra hoja. Vamos a darnos unos dos minutitos para que ustedes anoten. Y primero que nada, tengo que ser honesto conmigo. La dinámica consiste en que voy a anotar en esa hoja las habilidades que yo considero que tengo como coach. ¿En qué soy bueno como coach? Si soy bueno para dirigir, para gritar, para presionar, para poner a lo mejor dinámicas divertidas, para reírme con los jugadores, para estresarlos. Esas son las habilidades con las cuales yo cuento ahorita. Vamos a anotarlas. Bien, estoy anotando ahorita en este minutito las habilidades que yo considero como coach que tengo. Si ya las anoté, voy a pasar al siguiente punto. Si las considero ventajas o si están dentro de mis limitantes. Entonces, por ahí por un costado anotamos si son ventajas o son desventajas o qué habilidades tengo yo como ventajas. Si considero que son una ventaja y que me han servido en el trabajo de entrenador que tengo. ¿Listo? Bien, pasamos a la siguiente, Rafa. ¿Damos aquí? Bien, siendo honesto, ya sé cuáles son mis habilidades, cuáles son mis limitantes. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que desarrollar esas habilidades, tengo que explotarlas y tengo que cultivar nuevas. ¿Cómo puedo explotar mi potencial? Esa es una incógnita, ¿no? Que tenemos. Bueno, ¿cómo puedo ser mejor? Pues tengo que analizar cuál de estas ventajas o habilidades que yo quiero adquirir, cómo las puedo explotar. Eso lo tengo que analizar posteriormente. Y pensar en cómo voy a desarrollar estas habilidades. Si yo dentro de mis limitantes anoté por ahí a lo mejor comunicación o desarrollo de enseñanzas, pues tengo que cultivar. Tengo que cultivar esas técnicas nuevas de enseñanza. Tengo que buscar nuevos ejercicios. Tengo que estar en constante construcción. Tengo que mejorar mi comunicación. Probablemente muchos al momento de estar trabajando con atletas nuevos en la disciplina, nuestra comunicación es muy técnica o es muy extensa. En el caso de los peques o de los niños, cuando nosotros damos una instrucción, tiene que ser corta y concisa, ¿no? Como bota de tal lugar a tal lugar. No más. De repente damos indicaciones con muchas palabras y el chico llega a perderse, ¿no? Le damos la indicación, vas a votar por aquí, por acá, por los conos, después sales, haces un tiro, un pivot y te vas. Y el chico nada más entendió lo de votar y conos. Entonces, la forma en que yo me comunico también tiene que ser algo en lo cual pueda estar trabajando conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo lo puedo lograr? Pues a prueba y error. A final de cuentas, nosotros no tenemos otra opción con cual trabajar más que experimentar con los chicos. Y conforme nosotros tengamos ese feedback con ellos o esa retroalimentación, sabremos qué tan bien estamos trabajando o cómo podemos ir orientando nuestro trabajo. Y buscar nuevos retos. Tengo que poner aquí también en su hoja, anoten, qué más quiero saber, qué más quiero sentir como entrenador, qué emociones quisiera yo sentir, qué expectativas tengo sobre este trabajo, qué quiero lograr, ¿sí? Y estos nuevos retos me tienen que mantener a mí activado, ¿no? On, prendido, atento, propositivo. Quiero hacer más, quiero aprender, quiero buscar. Entonces, necesito entender cómo voy a hacer eso. Necesito buscar las personas que me pueden ayudar para eso, los libros que me pueden generar esta información, los videos a los cuales tengo que estar revisando para poder ampliar un poquito más este conocimiento que tengo y estos retos que me generan a mí una emoción por la cual seguir aprendiendo. ¿Seguimos, Rafa? Gracias. En mis recursos humanos, es importante que nosotros sepamos con qué cuerpo de trabajo tenemos, con qué alumnos tenemos o contamos y a final de cuentas, todo el tiempo estamos trabajando con la psicología. Si nosotros conocemos bien a cada uno de nuestros jugadores, sabremos cómo cada quien responde, cómo es cada uno y por esa vía irlos comprendiendo, irlos apoyando, ¿no? Saber su historia, de dónde vienen, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos su situación social o situación emocional por la que estén pasando y por eso es importante el que sepamos por qué están aquí. Si yo sé que a lo mejor él es el cuarto hijo o tiene siete hermanos o es hijo único, todos esos roles que se manejan en la familia son diferentes. Es diferente el trato que puede tener el padre con el primogénito o con el séptimo hijo, la atención que se les da. Si yo sé su situación social en la cual existen padres ausentes o están divorciados o viven con sus abuelos, tal vez tenga un poquito más de información o de conocimiento de cuáles son sus emociones para poder intervenir con ellos, ¿no? ¿Qué aspiraciones tienen? Tengo que saber yo si el chico está ahí para olvidarse de sus problemas, para emocionarse por conocer algo más, pues porque tiene tiempo libre, X, ¿no? Los gustos o los intereses de cada individuo van a ser diferentes, pero tengo que saber también si son posibles y si son posibles tengo que darle esa orientación al chico para que pueda acercarse a alcanzarlas, ¿no? Y obviamente voy a checar sus habilidades y una vez que sepa yo las habilidades con las que cuenta, vamos a hacer un trabajo para desarrollar e ir por más. ¿Pasamos, Rafa? En el caso de los coaches, aquí muchos pueden estar trabajando en clubes o meramente como profes en escuela. Es diferente, obviamente, la dinámica que se va a trabajar tanto en escuela como en un club o en una academia, puesto que los clubes y las academias normalmente ya tienen una filosofía de trabajo. Y en las escuelas, pues, es el tiempo libre o en el caso ahora de los juegos con ADE, ya están los juegos escolares. Entonces, pues, profe, ármese un equipo y a ver cómo nos va para el regional que se va a hacer de baloncesto en educación física, ¿no? Entonces, tengo que armar mi grupo. Y para armar mi grupo, pues, tengo que saber a lo mejor en la escuela ¿por qué llegan, no? Porque quieren tener popularidad, porque es el mero gusto, es el tiempo, incluso por obligación. A veces, pues, tienen que tener un equipo representativo y está el profe presionando allá a los chicos. Oye, ¿sabes qué? Pues, por tus habilidades, está complicado que nos sigan. Perdón, me llegó ahí un mensajito de alguien que quería entrar. No sé si me pueden ayudar a checarlo. Aceptar gente que por ahí se nos están integrando. Muchas gracias. Gracias. Entonces, el que yo tenga que armar mi grupo de la escuela, pues, la dinámica y la psicología va a ser muy diferente a un club, ¿no? En el club ya sabemos que los chicos van. La mayoría de las veces van por un aprendizaje o por un desarrollo de habilidades que ya obtuvieron en la escuela o en otra academia. Y a veces, pues, porque el papá quiere que esté en una disciplina deportiva, ¿no? Y el niño le ha mencionado que le gusta el básquetbol, pues, bueno, ahí está. Y en el club podemos, a lo mejor, separar nuestros equipos en principiantes, intermedios, avanzados. Y en el grupo escolar, muchas veces no tenemos esa opción, ¿no? Tenemos que trabajar con las habilidades que tienen los niños. Muchas veces es ninguna. Y a partir de ahí, comenzar a desarrollarlos, ¿no? Y pasamos ahí, ahí se adelantó la diapositiva, con reglamento y obligaciones. A ver si nos acordamos. Esa, mira. Por ahí les había comentado, ya tienen sus hojitas a la mano. Muchos de nosotros ahorita en el confinamiento tenemos un poquito de libertad. espero que puedan ahí anotar. Tengo una película que entra con esto del reglamento, que está en Netflix. Se llama Juego de Honor. Es con el actor Samuel L. Jackson. Juego de Honor. Y Cueball. Cueball también es otra película que está en Netflix. Muy interesante. A recomendación de Rafael. En la cual, pues para que la analicen posteriormente y veamos lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ya tengo yo mi equipo. Ya están los chicos presentes conmigo. Ahora tengo que establecer un reglamento. En ese reglamento tengo que compartir con los chicos. Ahí le anotamos democracia, en la cual ellos mismos son quienes van a generar esas obligaciones y responsabilidades con la cual ellos van a trabajar dentro de este equipo. ¿Sí? Tengo que tener, en el caso de academias o los escolares, manejar un cierto promedio en mis calificaciones. Tengo que entender una conducta honorable, probablemente en el mismo reglamento yo incluya conductas verbales, ciertas palabras que no debo decir porque eso va a influir en la forma como el mismo grupo se desenvuelve, ¿no? Si de repente tengo yo el acceso a mi teléfono y me está llamando mi novia o me está llamando mi mamá, pues a lo mejor en casos de emergencia poderles permitir eso que lo contesten, ¿no? Pero muchas veces esos son distractores que si un jugador va y atiende una llamada, pues el otro jugador también va a querer, ¿no? Entonces ahí, pues en el reglamento, establecerlo junto con ellos, que se pongan esas limitantes para trabajar, ¿no? Y ahí mismo, si no vengo a entrenar, pues a lo mejor no entras al partido o si falto a un partido, qué consecuencias va a tener, que establezcan todo, ¿no? Pasamos, Rafa, a la siguiente, por fa. En mi plan de trabajo. Pues en el plan de trabajo, los entrenadores lo saben de más, pero a lo mejor algunos que estén incursionando en estos ambientes, pues mencionarlo, ¿no? Muchas veces el mismo entrenador nos enfocamos en ciertos objetivos que no tomamos en cuenta. Por eso les decía yo la introspección para analizar un poquito el trabajo que tengo. Muchos a lo mejor tienen ahí su macrociclo a la mano y pueden echarle una ojeada y enterarse, ¿no? En mi macrociclo, pues, es el trabajo general que voy a hacer durante todo el ciclo escolar, en este caso, o durante la liga, o durante el campeonato. Entonces, esperemos, me llegó otro mensaje, si pueden aceptar más gente. Esperemos que sí. Y, pues, una vez que yo hago mi macrociclo, pues, me enfoco en cuál es mi competencia principal y a partir de ahí, tomar el tiempo o el espacio hacia atrás para ver cuánto tiempo tengo para preparar a mis deportistas, ¿no? Sabemos que el macrociclo se divide en tres, cuatro periodos principalmente, que es el general en el cual van a adquirir sus conocimientos, la pre-competencia, la competencia y el descanso transitorio, ¿verdad? Entonces, en mi periodo general, pues, voy a poner los fundamentos técnicos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando con mi chico? Que tengan bote, que tengan movimiento de piernas, pases, tiros, eso lo tenemos que establecer. ¿Por qué establecerlo desde el principio? Porque el chico, desde un inicio, tiene que saber qué es lo que necesita, ¿no? Y sobre ese periodo, digamos que normalmente trabajamos en un ciclo escolar que va de agosto a julio, ¿no? Normalmente nos dan diez meses de práctica. Tenemos que considerar que hay vacaciones de Semana Santa, que hay vacaciones de... que hay vacaciones invernales. Entonces, esos son espacios en los cuales yo también tengo que seguir trabajando con mis chicos. Y que probablemente en esos periodos no tenga yo acceso a la cancha porque la cancha es prestada o no tengo acceso a la escuela porque, pues, es una escuela pública y no nos permiten entrar. Entonces, ahí voy a ir estableciendo yo los tiempos de trabajo que tengo. Y importante, incluir las pruebas físicas, las pruebas técnicas, así como las tácticas, y también las psicológicas. Y me atrevería yo también a meter un poquito de nutricionales. Ahorita, pues, tenemos los primeros lugares en obesidad infantil y creo que podemos trabajar también con eso. Si yo ya hice mi reglamento en el cual necesito estar presente en todas las actividades, pues, también puedo tener ahí un poco de control con los chicos en cuanto a las restricciones alimenticias que tengamos. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en el rendimiento que yo tenga, ¿no? Si como chatarras o si bebo mucha soda, pues, a lo mejor mi rendimiento pudiera haberse afectado porque no me sienta bien o las papitas tenían mucho chile, qué sé yo. De esa forma podemos también nosotros regular un poquito las conductas de nuestros jugadores, ¿no? Y en el planteamiento de los objetivos, pues, normalmente los generales van enfocados a el resultado del equipo, ¿no? ¿Qué quiero clasificar a tal torneo? ¿Quedar en tal lugar en esta otra copa? ¿Ganar juegos? Las recomendaciones nutricionales, como comenta Erika, son muy importantes, claro. Pero ahorita trabajaremos en lo psicológico, que dentro de lo nutricional también están emociones psicológicas con las cuales estamos trabajando, aspecto psicológico. y los objetivos específicos. Aquí voy a hacer un énfasis porque tenemos dos tipos de objetivos con los cuales vamos a trabajar, que son los de realización y los de resultado. ¿Sí? En este trabajo yo tengo ya mi macrociclo en el planteamiento de objetivos en el cual tengo mi reglamento y también en ese reglamento, perdón, me perdí un poquito con la pregunta, Lupita. Ahorita voy al reglamento, Lupita. En cuestión a las pruebas físicas, técnicas que yo tengo, también es importante que incluyamos días de reunión, días de convivencia y por ahí presionando un poquito a los que ya están en academias, compartiendo un poquito de la filosofía que tenía Price y Eric, meter algo de servicio social. Un poquito más adelante lo vamos a ir trabajando, ¿va? Pasamos a la siguiente diapo, por favor. ¿Qué importancia tiene mi planteamiento de objetivos? Pues toda. Toda la importancia, ¿por qué? Porque yo necesito saber en dónde estoy y a dónde voy. De igual manera, los chicos o los jugadores tienen que saber cómo está trazado el camino, qué habilidades técnicas puedo lograr en este ciclo escolar. Porque a lo mejor yo tengo la responsabilidad de tres, cuatro equipos, ¿no? Tercero de primaria, cuarto, quinto, sexto. Y todas esas habilidades pues van a variar. Obviamente, si el niño en tercero se me ocurre ponerles, tiene que tener un buen bote de balón, en cuarto de primaria a lo mejor su desarrollo tiene que ser con el trabajo de pies, en quinto, el trabajo en equipo y en sexto, habilidades para poder ser líderes. ¿No? Me tengo que trazar esas habilidades y esos ejercicios que el niño tiene que aprender durante mis objetivos generales y mis objetivos específicos dentro de mi plan de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo deben de generarse estos objetivos? Lo primero que necesito es trazar corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es mi objetivo principal? Pues clasificar. Ok, para clasificar en mi mediano plazo pues tengo que ganar partidos. Y para ganar partidos en mi objetivo a corto plazo pues tengo que tener un grupo unido, tengo que tener habilidades bien desarrolladas. ¿Sí? Probablemente haya chicos que quieran ser jugadores olímpicos. Perfecto. Pero para ser jugador olímpico primero tienes que pasar por una selección nacional y para llegar a selección nacional necesitas haber estado a lo mejor en una selección estatal y en la selección estatal es importante que tengas cohesión de equipo, que tengas buen bote de balón, que tengas buen pase, incluso que sepas tirar de varias distancias. Entonces de esa forma vamos a ir generando nosotros los objetivos con nuestros jugadores para que se vayan centrando en objetivos realistas. ¿Sí? ¿Es un objetivo realista el ser jugador olímpico? Sí, lo podemos lograr. Sabemos que no todos pueden alcanzar esa bendición de estar en un Juegos Olímpicos, pero sí es un objetivo alcanzable que va a tener un reto que probablemente no todos los jugadores lo puedan cumplir. Pero ese reto tiene que generarme a mí la emoción de querer aprender, de querer ser más. Ese esfuerzo del cual yo pueda trazar mi objetivo que vaya arriba de mi 70% de mi total de esfuerzo. ¿Por qué el 70? porque un 60% probablemente sea relajado y no me permita estar totalmente entregado a él. Y pues si está bajo el 50% obviamente no va a generar un esfuerzo para mí. Pero si le pongo un 80% en esa exigencia, pues a lo mejor va a ser demasiado pesado para mí y en ese punto podemos ir ajustando conforme los chicos hagan sus planteamientos de objetivos. Tiene que ser un desarrollo gradual en ese sentido lo mencionaba y tienen que ser medibles. Más adelante vamos a tocar el tema con eso de medibles y perfectibles. Pues obviamente si yo tengo una medición sobre mi desarrollo o mi evolución voy a poder saber qué tanto me hace falta mejorar o qué tan bien voy. Y eso me va a ayudar mucho para saber a dónde voy y cómo lo estoy haciendo. Mientras yo tenga mi objetivo trazado y establezca un plazo para cumplirlo me va a permitir evaluarme qué tan comprometido estoy con esta situación, qué tanto esfuerzo estoy invirtiendo, qué tanto tiempo me queda para poder alcanzarlo y en dado caso que no lo alcance ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con mi coach cuando le presento mi objetivo y no lo alcancé? Pues bueno, yo como coach le tengo que dar esa tranquilidad y esa seguridad a mi alumno de que no alcanzó el objetivo y puede seguir en el equipo mientras se sigue esforzando para alcanzar ese objetivo. Pero si ese objetivo que yo no alcancé no me va a ayudar a desenvolverme mejor en cancha pues ¿qué tengo que hacer? Tiempo extra. Ya sea fuera del ejercicio, ya sea del gimnasio, perdón, ya sea en casa, en tiempos libres, mientras yo trabaje en esos objetivos, en esa necesidad que tenga voy a saber cuál es mi camino a seguir. ¿Pasamos, Rafa? Gracias. Autoregistro. La misma palabra lo dice, ¿no? Tengo que hacer un registro mío. En el caso de los chicos aquí puse unas unas tablas de orientación en la cual pues yo tengo que saber cuál es el objetivo que voy a trabajar y tengo objetivos que voy a trabajar durante el mes, tengo objetivos que voy a trabajar en la semana y también voy a tener objetivos que voy a trabajar durante mi día, mi clase, ¿no? Pero empezamos desde el macro. ¿Qué es el objetivo en el caso de este ejemplo? El bote de balón, ¿no? Necesito en el objetivo técnico saber botar el balón de aquí a cierto plazo y para eso pues voy a botar el balón con mi mano dominante, con la no dominante. ¿Es real? Sí, porque lo puedo lograr. ¿Es alcanzable? Claro. ¿Tiene dificultades? Sí. ¿Estas dificultades cuáles pueden ser? Pues que no entre en lo suficiente, que a lo mejor no tengo balón, que mi coordinación no está al 100% y eso va a repercutir en emoción. Entonces, mientras yo sepa que me voy a enfrentar a dificultades y cuáles pueden ser, me va a dar a mí una tranquilidad de decir, ah, ya sabía que esto podía pasar. Y esta parte de la psicología nos ayuda a que, profe, ya llegué a este punto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ok, ya lo habíamos trazado antes. Podemos atenderlo de esta o esta manera. Y eso me va a generar a mí un flujo de emociones en el cual me siento comprendido, sé lo que estoy pasando y cómo voy a trabajar en eso. Pero, en mis registros semanales voy a tener también ejercicios específicos que voy a hacer el día de hoy, el día miércoles o el viernes, porque no todos los equipos entrenan diario, ¿sí? Entonces, puedo trazar ya sea mis días de lunes a viernes, de lunes a sábado o los días que voy a entrenar, ¿no? y durante esta práctica ¿lo realicé? Sí, no, no. En dado caso, ¿por qué? ¿Qué dificultades surgieron para que no lo hicieran? Y si lo realicé, ¿cuál es mi compromiso para eso? Si yo le pongo un 10, un 5, un 4, el viernes, ya es viernes, estoy muy estresado, le vamos a poner un 3. ¿Qué importa, ¿no? Porque ya estoy muy cansado. Ok, esos registros, Rafa, si me pasas a la siguiente, los vamos a ir anotando. Yo les sugiero, este es un proceso a lo mejor largo o complicado para algunos chicos, pero en el caso de atletas ya adolescentes, pueden llevar su propio autorregistro. Sin embargo, lo podemos hacer coaches, si ustedes tienen un solo equipo con el cual trabajan, lo recomendamos que sea en un pizarrón, en un pintarrón o en un espacio donde podamos tener nuestra tabla y nuestros registros en el cual apuntemos a los chicos para que ellos se vayan checando o evaluando. Y en el caso de los adolescentes, pues tener este registro en el cual yo al final del mes voy a poder analizar mis evaluaciones. Esta semana ¿cómo me sentí? Pues en ánimos, estuve bien, de repente me enojé, pues este ejercicio no me sale, estuve muy frustrado, muy enojado, pues ahí le voy a poner a frustración 10. Y al final de la semana pues voy a analizar mis emociones, al final del mes las voy a comparar y pues si yo le pongo un tanteo en cada en cada mes pues voy a poder hacer mi gráfica. Y esta gráfica a lo mejor trimestral o mensal que yo la vaya realizando me va a permitir conocer cuáles son las emociones con las que estoy trabajando, cuáles son las dificultades que estoy teniendo. Esto lo podemos realizar tanto con emociones como con desarrollo de habilidades. Poner ¿qué tanto compromiso tuve con el bote de balón para un crossover con la mano no dominante? Bueno, pues anoto mi registro y al final de la semana o del mes lo voy a poder analizar y comparar. Y si yo tengo mi agenda que es lo que les recomiendo a los chicos o mi libro de anotaciones para el básquetbol pues voy a ir viendo mis registros y a lo mejor este fin de semana que tengo tiempo libre analizo y digo oh, ¿sabes qué? Esta semana trabajé súper mal esta parte del bote. ¿Sabes qué? Pues me salgo con mis cuates o me voy a la cochera o a la calle y voy a practicar un poquito más esto. Esto me va a ayudar a tener yo una orientación sobre mis estados de ánimo y cómo voy a a irlos trabajando. Pasamos a la siguiente coach. Papás. Tocamos ahí el punto de papás desde que yo ya realicé mi plan de trabajo ya tengo a mi equipo ya hicimos nuestras reglas ahora hay que compartirlas con los papás. Este es otro tema que podemos desarrollar después ya les dirá Rafa si lo incluiremos en nuestras siguientes pláticas pero es parte de los puntos que quiero aclarar porque muchos de nosotros como entrenadores nos cuesta trabajo el reconocer y el poner límites límites a los atletas límites a los papás y esto nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos tener ese orden que necesitamos dentro de nuestro trabajo o nuestra área o nuestra cancha. Yo ya generé el reglamento ya se lo comunico a los papás ellos lo leen y tienen que generar esta autorización para que mi hijo esté dentro de la academia o mi hijo participe en el equipo de baloncesto representativo de la escuela en el cual ellos adquieren ese compromiso y están de acuerdo con el reglamento. Una vez que yo papá estoy de acuerdo con el reglamento sé que tengo un compromiso con el equipo y que tengo una participación especial en la cual necesito apoyar a mis hijos. Si yo a mi hijo lo castigo y no lo llevo al entrenamiento pues voy a estar afectando al equipo en general. Entonces tengo que ver esas reglas esas limitaciones que puedo tener con los papás para que los niños pues no falten a los entrenamientos. Muchas de las veces es el castigo para las personas deportistas o los niños atletas es el problema más grande. Los castigamos con la actividad física que es lo que más les gusta. Y ahorita lo que buscamos es controlar un poquito eso y buscar que los chicos tengan su actividad en desarrollo. Entonces dentro de mi reglamento puedo incluir ese compromiso con papás. También pueden hacer un reglamento con papás en una junta que ustedes requieran en la cual van a establecer esos límites. Yo como papá soy el primer respaldo de mis hijos y es importante que nosotros reconozcamos a los papás esta parte porque pues son los principales promotores son los que empujan a los niños los que los motivan son los que le meten billete para los tenis para el balón para llevarlos para la bebida hidratante posterior al entrenamiento. Entonces si el papá no se siente tan bien comprendido que él trabaja y se esfuerza y le pone al niño pues no va a estar enteramente entregado con nosotros. Pero si nosotros hacemos ese reconocimiento con ellos pues se van a sentir entendidos y van a tener un poquito más de flexibilidad y empatía con nosotros para seguir trabajando. Pasamos a la siguiente Rafa. Gracias. Lo que comentábamos de plantear límites ¿no? Es importante que el papá sepa que es un animador. ¿Por qué un animador? Porque no son jueces no son entrenadores no son psicólogos no son fisioterapeutas si yo establezco esos límites con el papá dentro del entrenamiento también esos mismos límites y esas reglas las voy a llevar cuando haya partido cuando seamos visitantes ¿por qué? Porque el animador solamente está motivando ¿y cómo lo va a motivar? De forma positiva siempre 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 tengo que llevar esa filosofía yo como entrenador en un equipo formativo independientemente del nivel en el que esté todos los animadores siempre tienen que motivar positivos que no abucheen ¿por qué? porque al momento de estar abuchando están demeritando el trabajo de otras personas y a lo mejor no es el mismo trabajo y no es el mismo éxito sin embargo cada quien desde su trinchera está haciendo el mejor esfuerzo para estar en donde está entonces yo no voy a reclamar violentamente a los árbitros por alguna situación que surja ¿por qué? porque voy a estar metiendo valores con mis jugadores valores con mis entrenadores valores con mis papás ¿sí? yo como papá veo una situación bueno pues estoy como admirado perdón como eporra estoy como público general pues no puedo intervenir es una situación en cancha que posteriormente manejaremos respetar a los jugadores animadores padres de familia de mi propio equipo si yo no tengo una cohesión de grupo no tengo una buena relación con mis jugadores y con mis papás pues obviamente no puedo llevar eso hacia afuera ¿no? tengo que tener buena relación interna para que lo pueda hacer de manera externa con los demás y que enseñemos también a los papás que las derrotas enseñan que las derrotas no son para recriminar que hiciste mal que te faltó hacer que sucedió tengo que enseñar a mi papá a ser prudente que una vez que termine el partido se acabó el juego dejemos las cosas en cancha punto y aparte ahora vamos que se yo a cenar a descansar tal y tal y lo que sucedió en el juego lo voy a checar con mi coach entonces no necesito que papá me digas que me hizo falta que hice mal que sucedió con el otro chico ¿por qué? porque ya eso quedó dentro del juego y eso me va a permitir a mí como jugador tener un poquito más de tranquilidad y saber que tengo un espacio ¿sí? ese espacio que yo tengo como jugador pues me va a permitir respirar me va a permitir relajar estar tal vez a gusto con mi desempeño aunque no sea el mejor pues hice lo que pude y yo como papá voy a apoyar a mi hijo dándole mis observaciones positivas ¿sí? a lo mejor fue su peor partido de la historia del niño pero algo pudo hacer oye hijo pues ya sé internamente que no ganamos ¿no? pero me gustó cómo votaste o me gustó ese pase sorpresa que si no nos alcanzó no importa pero trabajamos bien ¿sí? el niño sabe que le están reconociendo su trabajo de manera positiva ya no se va tan en pique con sus emociones por un partido que a lo mejor no fue el mejor ¿no? y el que el papá esté en comunicación con los con el entrenador o con el cuerpo técnico me va a ayudar a saber si mi hijo tiene una lesión pues que le tengo que tener paciencia ¿no? y no porque ah está ahí de flojo y no va a entrenar y tal y tal ¿no? entonces de repente el rendimiento de los chicos por el crecimiento no es el adecuado aquí incluimos el cuerpo técnico la nutrición ¿no? yo como coach de repente veo a los niños pues desganados viene desvelado no está rindiendo al 100 entonces ahí intervengo un poquito y hablamos con los papás para ver este qué tal está la situación en casa ¿no? y habrá momentos para hablar y preguntar esta es otra de las limitantes que tenemos que poner con los papás ¿no? que no pueden llegar a medio entrenamiento y ahorita tuve chance y bla 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 porque usted le dijo a mi hijo y que no sé qué no, 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 no si yo entreno a los papás para que tengan un tiempo en el cual van a hablar conmigo los niños lo van a ver y si llega un papá queriendo intervenir hey, hey, hey papá estás mal no sacaste tu cita espérate o si no puedes sacar cita o ahorita te da tiempo espérate al final del entrenamiento para que una vez terminado nuestro trabajo y que todos tranquilos nos vamos a casa tú puedas hablar con el coche ya establecí mi plan de trabajo ya hablé con los papás estamos para entrarle ya tengo mis objetivos en etapas formativas lo importante el enfoque principal son los objetivos de realización que es un objetivo de realización el que estoy haciendo que estoy realizando yo tengo que saber como atleta cuál es la actividad que tengo que desarrollar cómo lo tengo que hacer ¿sí? qué me tengo que enfocar en cómo lo estoy haciendo el resultado no me interesa ahorita porque es una etapa formativa en el caso de los teques sino qué estoy haciendo para adquirir cierta habilidad ¿sí? ese es el objetivo de realización lo está trabajando sí o no qué falta punto no me interesa saber el resultado ahorita ¿ok? entonces tengo que entender yo como entrenador cuáles son las vías de aprendizaje de mis alumnos tengo que saber si es visual si es auditivo si es kinestésico si tiene todas o ninguna ¿y cómo lo voy a saber? pues cuando yo esté dando mis instrucciones voy a hacer ejercicios en los cuales tenga todas las vías con las cuales un alumno puede aprender ¿sí? tengo que incluir todas en mi explicación ¿cuál es mi explicación? verbal y visual aquí entra el modelado ¿qué es un modelado? es un modelo que yo voy a utilizar para poner el ejercicio puede ser el alumno más habilidoso puede ser el asistente puede ser el mismo profesor dando la indicación ¿sí? tengo que tener atención aquí con mi enseñanza espejo que si yo le digo a los niños van a votar con la mano derecha pues estarlo yo de frente a ellos votando con la izquierda porque si digo derecha o muchas veces se nos complica y queremos hacer la ejemplificación y decimos vamos a votar así entonces ya damos la espalda con los niños ya no nos escuchamos entonces si yo trabajo mi habilidad de espejo con los niños ellos pueden estar más atentos incluso cuando te ven te dicen profe está votando con tal mano claro ¿por qué? quiero que tú lo hagas con esta mano para que tú estés viendo ¿sí? de manera visual ellos interpretan y la enseñanza fraccionada en mi enfoque de objetivos de realización tengo que ir paso a paso haciendo mis movimientos o mis habilidades ¿sí? ¿cómo es paso a paso o cómo es movimiento tras movimiento? pues voy a fraccionar todo mi ejercicio si yo voy a hacer una colada pues necesito votar dar pasos saltar tirar ¿sí? entonces voy a ir fraccionando mi habilidad ¿qué tengo que hacer primero? pues que el niño bote el balón bien que sepa avanzar con qué paso va a ir que cuando despegue para ir hacia la canasta pues sea uno, dos al pie va a ir elevado porque es el que lleva el balón y después tirar mi gancho entonces voy a ir practicando mis habilidades paso a paso en el caso de los niños pues el bote el codo el lugar donde está votando si está votando a un costado de mi pie si está votando dentro de mis pies eso los niños paso a paso lo tienen que ir aprendiendo y sabiendo el por qué ahí está este el comprender para qué y la función si yo voto de este lado a mi derecha lo mejor estoy permitiendo que un jugador me pueda robar el balón si yo voto dentro de mis pies pues tengo un poquito más de control con mi cadera ¿sí? ah ok entonces ya entendí cuál es la función de este ejercicio o de esta forma de votar y el niño va procesando esa información incluso el adulto podemos desglosar ¿sí? este con la colada pues es que hago todo pero nada más no la encesto ok vamos a analizar ¿por qué? pues porque estoy votando estoy llegando bien pero cuando lanzo el balón lo suelto antes o no tablereo eso me va a ayudar a fraccionar los ejercicios que de forma de realización voy a ir corrigiendo entonces yo que estoy haciendo mi bote de balón para una colada me voy a enfocar en que mis ejercicios ahorita sean tablereando entonces hago mi bote y me enfoco en eso ¿sí? y pasamos después a que yo logre tener mi dominio ¿le damos clic Rafa por favor? los otros objetivos que yo tengo son los de realización y con esos gracias pasamos a la siguiente Rafa los objetivos de realización van a ser medibles en si se logran o no y eso lo voy a ver ya más adelante cuando yo tenga un partido cuando yo tengo una competencia en el cual voy a anotar y a saber si mi objetivo se logró o no importante el principio de la individualidad ¿le damos clic Rafa? ¿cuál es el principio de la individualidad? pues como lo dice la palabra ¿no? cada jugador es un individuo es una persona única es diferente a todos los demás aprende de formas diferentes entiende las cosas de forma diferente a otro y va a reaccionar de forma diferente a otros mientras yo sepa cómo es cada persona voy a saber cómo trabajar con él y no le puedo exigir lo mismo a todo el grupo porque tengo con varias capacidades o varias habilidades no les voy a poner a hacer a todos 20 abdominales o 100 burpees porque no todos los van a resistir ¿sí? entonces mientras yo trabaje ese principio de la individualidad voy a poder trabajar en todo lo demás trabajo grupal los objetivos de realización en el trabajo grupal siempre tienen que estar por encima de cualquier individuo ningún jugador puede estar por arriba de los objetivos de equipo ¿por qué? porque es un trabajo en equipo y el equipo tiene que responder a este principio ¿sí? nada de individualidades ¿cómo voy a mantener al equipo? con valores aquí entra la filosofía con la cual voy a estar trabajando ¿sí? las reglas que yo propuse al principio pues me van a contener un poquito más y el ambiente que yo le ponga a mi juego o a mis clases pues van a ser las que va a tener el grupo en general ¿sí? trabajo en subgrupos el trabajo en subgrupos obviamente yo aquí aquí en la parte derecha les puse los números de los jugadores o las posiciones con las que trabajan y cada posición va a ser diferente ya trabajé en grupo general actividad física pues ahora en actividad específica ¿qué jugador va a ser? ¿no? en el caso de los equipos de iniciación deportiva para escuelas yo recomiendo que todos los jugadores hagan la rotación de las diferentes posiciones en las cuales ellos van a estar desarrollando sus habilidades y de esa forma nosotros vamos a saber en qué posiciones los vamos a ir acomodando cuando haya un partido ¿no? y en mi subgrupo pues me tengo que esforzar y dar lo mejor de mí en mi posición porque eso es lo que necesita el equipo si yo trabajo bien mi posición pues voy a poder reforzar al equipo y eso va a estar siempre con la misma filosofía de trabajar en equipo pasamos a la siguiente la comunicación la comunicación del entrenador debe generar confianza debe generar armonía la forma como yo me expreso con los demás tiene que reflejar la empatía el entendimiento que tengo con los demás y que a los jugadores les dé esa seguridad de saber que lo que el coach está comentando es lo que a mí me va a servir o a mí me va a ayudar ¿sí? yo tengo que tener una comunicación con todo mi cuerpo arbitral con todo mi cuerpo técnico con todos mis padres de familia con todos mis públicos mis porristas mis amigos ¿sí? esa comunicación es la que a mí me va a dar la confianza para poder trabajar con mi equipo ¿no? y esa confianza los chicos la van a notar ¿sí? y esa confianza se gana en base al tipo de entrenador que soy hacemos aquí otro pequeño paréntesis para que ustedes también se se analicen un poquitín en el tipo de entrenador que soy si soy autoritario en las habilidades que notaron hace rato a lo mejor pueden encontrar estas que sean exigentes distantes porque pues no me preocupa tanto el cómo te sientas ¿no? lo que quiero es que me resuelvas ahorita ¿sí? estoy enfocado en resultados democrático y social pues es el buena onda el que chicos este vengan para acá los integramos como están ¿sí? participativo hoy vas a hacer el ejercicio tú a ver tú ¿qué opinas? de esta manera estamos siendo este incluyentes ¿sí? flexibles respetuosos sensible ante las necesidades que tiene el equipo o las emociones que tiene cada persona y está el delegativo el relajado que dice pues estos cuates ya son de universidad ya saben trabajar entonces pues hoy vamos a hacer este tácticas de qué sé yo y este pues cuando terminen me avisan y nos vamos ¿no? entonces pues no genera ese interés por los jugadores no está atento y el entusiasmo pues va a decair ¿sí? es importante que nosotros identifiquemos estas esta es una aportación ¿verdad? pero dentro de estas tres que me parecieron las más interesantes para comentarlas las podemos utilizar durante todo mi macro hay momentos en los cuales tengo que ser exigente para que los jugadores entiendan y los jugadores se comprometan ¿sí? en momentos en los cuales tengo que ser democrático porque al final de cuentas el equipo este se ve afectado por una situación ¿no? y si lo hacemos de manera social y lo comparamos y lo balanceamos pues el ambiente tiene que estar estable y armónico para que no se sientan en una forma este ni presionados ni tampoco como el delegativo que pues no me interesa ¿no? sin embargo también aplico la forma de ser entrenador delegativo cuando los chicos tienen que tener cierta independencia en hacer las cosas ¿no? a ver ahora te toca a ti dar el entrenamiento el calentamiento tú vas a poner las abdominales tú vas a poner el cardio tú vas a poner los ejercicios de bote de balón ¿sí? en el caso de los que ya son más grandes ¿no? entonces ya estoy delegando estoy dando responsabilidades tú eres el capitán tú eres el capitán de los de los base tú eres el capitán de los aleros tú vas a tener esta responsabilidad ¿no? de esa forma del ego también los chicos van adquiriendo ciertas responsabilidades tengo que enfocarme en que en ciertos periodos puedo ser de tal o cual manera pero no siempre puedo ser de una porque eso también puede generar tensión el ser también muy relajado puede generar tensión con los chicos pasamos a la siguiente bien la patente el toque la firma la originalidad la chispa ¿no? aquí estamos incluyendo qué habilidades o qué emociones o qué energía qué alegría qué sabor le estoy poniendo yo a mi trabajo y a mi equipo ¿sí? es importante que definamos el conocimiento el conocimiento es el dominio que yo tengo del tema es lo actualizado que estoy es el profesionalismo que tengo y esto me va a dar a mí una credibilidad si yo estoy trabajando con ejercicios de 1970 o mi profesionalismo no es el adecuado pues no voy a tener esa credibilidad con los chicos pero también tengo que tener una filosofía lo que les comentaba cuando yo hago mi macro y pongo mi reglamento incluyo valores esos valores los puedo trabajar un valor por mes un valor por semana dependiendo el tipo de filosofía que yo quiera trabajar o tipo de ambiente ¿no? esta es otra dinámica que pueden hacer dense unos minutitos ahorita pónganlo pendientes para hacer una lista de 15-20 valores los desarrollo y esos valores los puedo implementar en mi grupo de trabajo ¿sí? y eso me va a generar un compromiso va a formar una ideología una mentalidad ¿qué mentalidad quiero yo transmitir a mis chicos? del teamwork entonces eso va a generar una integración y esa filosofía es la que va a mantener a mi grupo unido si yo estoy con el teamwork tengo que estar consciente que voy a hacer un teamwork y como teamwork y trabajo en equipo voy a hacer dentro de la cancha y fuera de la cancha en esa misma filosofía lo que les comentaba puedo poner algo de servicio social o de las actividades chicos el día de hoy vamos a hacer una actividad de integración nos vamos a ir al parque a jugar tal y tal ¿sí? pero también voy a hacer servicio social chicos el día de mañana nos toca ir a visitar el asilo de ancianos vamos a a poner unas dinámicas vamos a hacer tal actividad o vamos a ir a una escuela o el día de hoy vamos a invitar a niños que nos encontremos en la unidad deportiva a que jueguen con nosotros algo que genere también esa importancia de retribuir o de dar hacia los demás ¿no? la empatía pues si yo como coach entiendo a mis jugadores ya sé de dónde vienen ya sé cuáles son sus problemas pues el chico se va a sentir este enrolado consigo mismo ¿no? va a decir pues el coach sabe cómo me siento el coach me entiende el coach me aconseja siempre positivo es paciente conmigo me motiva me empuja me invita pues entonces eso va a generar que yo esté entregado con mi coach si el coach llega todos los días y ¡hey chicos! ¿cómo están? ¿qué tal su fin de semana? Johnson ¿cómo te fue? Maverick ¿qué tal estás? ¿sí? entonces ¡ah! el profe se preocupa por mí sabe cómo estamos el ambiente es diferente y la dinámica se pone un poquito más agradable para ellos ¿no? aunque yo venga muy cansado venga muy estresado un mensajito una idea una palabra que yo dé a los chicos en la cual ellos se sientan entendidos va a generar un cambio en mi estado de ánimo porque ¡ay! hoy el coach viene enojado pero nos preguntó esto o se aventó un chiste o nos comentó tal película entonces ya cambia la idea ¿sabes? si yo manejo este tipo de comunicación con los chicos la dinámica va a cambiar ¿cuál es mi comunicación positiva? pues que yo siempre esté dando palabras de aliento a los chicos ¿no? que en la cuestión a lo neutro pues me quede como observador ¿no? y el chico diga ¡ah! ni bueno ni malo ¡oh! coach ¿qué pasó? ¿sí? entonces esa comunicación la tengo que tener con ellos ¿no? y que el chico tenga esa confianza si yo soy empático de que me diga ¡oye coach! ¿qué opina de esto? ¡oh coach! dígame esto ¿sí? si yo soy negativo ¡ah! todo mal otra vez te falló no me entiendes siempre siempre en mi comunicación tengo que buscar la manera de ser asertivo de ser positivo de que yo no pueda estarle recriminando a los chicos por algo que hacen mal al contrario tengo que reconocer en este caso de habilidades y de estrategias tengo que reconocer lo bueno que hacen esta se llama este sandwich hago algo bueno le menciono algo que sucedió le pongo por ahí algo de sabor oye ven tal jugada ¿qué pasó? ¿no? pues salió mal por esto ok pero hiciste bien esto y ya viene el sabor del sandwich el relleno y al final lo refuerzo con ok falló tienes que hacer esto compromete ¿sí? ya estoy metiendo ahí un diálogo diferente y que no es negativo no voy a decirle ¡no! está mal al contrario le llamo ¿qué pasó? dialogamos y es diferente la forma como el jugador percibe esto ¿no? y ahí tenemos este otra otra película que les quería recomendar se llama El Novato El Novato es una película que está en Netflix y habla sobre cómo tienen los entrenadores la relación con sus jugadores y cómo a veces los vemos como máquinas cuando lo que realmente necesitamos es que los chicos se sientan comprendidos ¿va? si tienen por ahí chance échense la del Novato Next one ya para cerrar chicos espero que no se me estén aburriendo desesperando tenemos por ahí las variables psicológicas las variables psicológicas que a mí me gusta manejar y trabajar son cinco tenemos la motivación la atención la autoconfianza la activación y el estrés voy a mencionarlas rápidamente porque en sí el tema no va enfocado a todas estas era más que nada una introspección como entrenador en dónde estoy qué es lo que quiero y qué tanto tengo que trabajar en mí en estos días para que mi proyección con mis jugadores sea mejor y de esa forma yo pueda trabajar la psicología del deporte de una manera más armónica con mis jugadores ¿no? la motivación pues viene de dos formas es la intrínseca y la extrínseca ¿sí? si yo sé por qué el jugador está aquí probablemente lo pueda seguir motivando ¿no? y si yo sé que a lo mejor su interés es el que las chicas lo vean pues de ese modo le voy a picar la cresta para que siga rindiendo en el trabajo en cuanto a la atención les había comentado los pasos fraccionados o la visualización que yo tengo sobre mis ejercicios que yo esté siendo consciente de qué estoy haciendo ahorita si lo estoy haciendo bien o mal y qué repercusión voy a tener más adelante la autoconfianza mientras yo sepa que estoy trabajando paso a paso sobre mis ejercicios cuando yo vaya a cancha o vaya a un examen voy a saber qué tengo que hacer y esa confianza la llevo y no me voy a intimidar en el qué puede pasar ¿por qué? porque es algo que yo he estado trabajando ¿sí? perdón la activación la activación viene relacionada a los estados de ánimo que yo estoy óptimo para trabajar o para competir ¿sí? a veces estamos muy bajoneados y los chicos pues no no se les ve que están en cuartos de final y que el compromiso es muy grande y los veo muy tranquilos entonces ¿qué necesito? mover esa activación ¿cómo voy a manejar esa activación? pues hay diferentes dinámicas ahorita una que les recomiendo pues la respiración ¿no? si yo hago respiraciones rápidas como una hiperventilación entonces me va a despertar un poco ¿no? si las hago profundas y lentas me va a calmar entonces al jugador que está ansioso y que ya se está asomando para ver qué va a pasar en la cancha ya llegaron tantos públicos y ya está mi novia entonces ya vi al fulano que me cae mal estoy sobreexcitado y necesito calmarlo ¿cómo lo calmo? vente para acá respiraciones profundas tranquilas tenme calmas y vamos a la acción ¿ok? y el estrés el manejo de emociones conforme a mi trabajo ¿cuál es el manejo de emociones que voy a tener? pues yo como jugador también tengo que trabajar bajo presión ¿qué jugadores responden bien a este trabajo bajo presión? incluso cansados porque tengo examen porque me peleé con la novia porque mi mamá está enferma porque mi perrito lo atropellaron y porque realmente he tenido muchísimos exámenes proyectos estoy harto pero tengo que cumplir con mi equipo y con todas esas emociones tengo que manejarlos para que ellos puedan rendir ¿sí? incluso con la monotonía ay esto es bien enfadado siempre es lo mismo ¿sí? pero esto siempre es lo mismo te va a llevar a que en un futuro me respondas mejor y pasamos a la última coach porfis muchas gracias en cuestión a motivación voy a hacer el enfoque aquí en motivación porque de repente los chicos están este peleándonos como coaches porque dicen es que siempre es el mismo entrenamiento siempre son los mismos ejercicios diario hacemos lo mismo claro ¿pues qué? porque tienes que aprender a hacer los ejercicios hasta que los perfecciones ¿sí? siempre vas a votar sí siempre te vas a desplazar en la cancha sí siempre vas a tirar sí ¿diario hay que hacerlo? claro porque las repeticiones me van a ayudar pero yo como coach aquí le pongo el toque que estaba buscando hace rato ¿sí? en el cual voy a tener variables de ejercicio si me voy a preparar para que un bote de balón lo pueda hacer de 10, 12, 15 ejercicios diferentes y ese bote de balón no lo enfade y estarse los rolando eso va a generar que él tenga un dominio que tenga un perfeccionamiento y con eso el niño va a darse cuenta que ha ido avanzando 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 ¿sí? y la disposición pues va a estar ahí cuando yo llego y explico al principio de la clase chicos hoy vamos a trabajar bote de balón este para drible ah ok vamos ya sé que voy a hacer algo un objetivo que voy a hacer ¿sí? ¿y qué tengo que hacer para esto? trabajar y trabajar repetir y repetir para llegar a un control ¿sí? y una vez que lo controlo lo domino y puedo avanzar más si yo tengo bien establecido como jugador ¿qué voy a hacer? pues voy a avanzar mucho mejor ¿sí? y luego este junto con el con el Coach Price que habíamos hablado sobre el tipo de apoyos que tengo yo para medir para controlar y para ver qué tanto estoy mejorando pues para eso voy a tener yo mi apoyo de autorregistros que ya lo habíamos mencionado tengo unas estadísticas que van a ser generales para el equipo y tengo otras estadísticas que van a ser personales esas estadísticas personales yo en mi dinámica de equipo lo voy a trabajar con parejas estoy eh impulsando los valores ¿sí? y los jugadores van a hacerlo a lo mejor en mi equipo son 16 es número par voy a trabajar por parejas esta es otra las dinámicas que pueden realizar ustedes para que existe esa integración ¿se acuerdan que comenté hace rato con las posiciones que se estén rotando? pues igual manera aquí vamos a rotar a las parejas ¿por qué parejas? pues para que sean equitativos cuando un jugador está en cancha el otro que está afuera va a llevar los registros ¿no? y en su estadística o en su libreta va a notar los objetivos que quiere cumplir a lo mejor en ese partido o en ese entreno entonces tengo que generar la solidaridad la confianza el fraternalismo o la fraternidad y la camaradería si yo le voy a entregar a mi compañero mis objetivos y mis sueños y mi compromiso tengo que estar consciente de que quien los está recibiendo es una persona que me va a ayudar a mí a crecer y que cuando él confíe en mí yo voy a responder entonces cuando él esté en juego y aquí él puso este que no se me vaya el el entonces ah yo sé que él está buscando en mejorar su defensa entonces voy a ver cuando él esté jugando si está cumpliendo o no y cuando salga y hagamos el intercambio yo pueda comentarle oye se te fue en esta y esta o hiciste bien esto y esto ya quedó anotado si él ya sabe lo que está buscando lo que está reforzando y de esa manera vamos a llegar al siguiente nivel pasamos a la siguiente profe oh perdón estoy ¿sí? muy bien ¿qué buscamos? la excelencia buscamos la excelencia así como lo hizo Michael Jordan todos sus días sus tiempos sus entrenos buscaba la excelencia si nosotros tenemos ese modelo a seguir ya sea el jugador del siguiente grado es que ese chico de sexto juega súper bien o ese chico del high school juega súper bien o ese chico de mi colonia juega súper bien pues yo aspiro a eso tengo un modelo a seguir y para eso me comprometo para seguir trabajando ¿vale? Next coach en palabras más palabras menos estas son unas frases que nos comparte el señor Michael Jordan que son importantes para establecer ahorita en el trabajo en equipo y en el desarrollo deportivo y formativo ¿sí? para aprender a triunfar tengo que aprender a fallar no todo me va a salir a la primera si voy paso a paso es la única manera con la cual voy a lograr las cosas no puedo saltarme etapas no puedo saltarme ejercicios no puedo saltarme entrenamientos y decir que en un futuro voy a ser el mejor si uno se pone a trabajar el resultado llega tarde o temprano para unos más para unos menos pero llega y si yo estoy consciente de lo que estoy trabajando y sé que lo que estoy trabajando es bueno para mi desarrollo en el baloncesto y en mi vida fuera de la cancha no tengo por qué desesperar solo ir trabajando duro y con eso chicos pasamos a la siguiente diapositiva en la cual les agradezco su atención ahí están unas recomendaciones de algún libro de José María Buceta el director de la maestría que estudié que nos hace la observación con entrenadores de deportistas jóvenes y unas películas ya les había mencionado ahí las películas hay una en la primera en la segunda línea que se llama Estrella sobre la Tierra es una película sobre la India que más allá de hablar sobre básquetbol que no habla de básquetbol es una película que en lo personal a mí me marcó para decidirme a dar clases de educación física yo como coach tenía muchos problemas en recibir niños que no tenían sus habilidades bien desarrolladas y volteaba y decía ¿qué hacen los entrenadores o qué hacen los profesores de educación física para que los niños vengan a una institución en la cual son competitivos y no tienen esas habilidades y muchas de las veces nos topamos con que nosotros mismos como entrenadores no sabemos ver no sabemos entender no sabemos ayudar a los chicos hasta que no entramos un poquito más en ellos por eso les decía que era importante conocer la historia de los chicos para poderlos ayudar un poquito más si tienen chance por ahí échenle ojo a eso y gracias por su atención quien es gracias quien es agradecido puede tener una recompensa mucho más grande así como Michael lo hizo en algún tiempo ese coach que a mí me entendió que a mí me me ayudó que a mí me brindó las habilidades ahora que soy un grande puedo voltear y decirle ese es mi coach muchas gracias de igual manera agradezco su atención chicos y sin más preámbulos pasamos a cerrar esta videoconferencia bien Memo muchísimas gracias la verdad muy interesante el tema tocaste temas bastante sensibles y pues bueno ahorita tenemos la premura del tiempo vamos a pasar de inmediato a algunas de las preguntas por ahí que nos dejaron entonces podemos hacerlas chicos en el chat pueden hacer sus preguntas vamos a ver por ahí qué preguntas tenemos veamos saludos saludos más saludos tenemos saludos desde San Miguel de Allende tenemos saludos de Chihuahua ok wow sugieres incluir en el reglamento actividades en casa como lo que comentas respecto a la nutrición es decir quiero creer que esta cuestión de la nutrición si tú la recomiendas que también se la lleven como tarea a casa claro es importante que lo establezcamos y que al igual que estemos trabajando en equipo con los padres también en casa se respalde porque muchas veces me pasó esto ya es como como vivencia que los papás llegaban a reclamarme el que le estaba metiendo a los niños en la cabeza porque ahora ya no quería de lonche las papas o ya no quería cenar los tacos o ya no quería ir a las hamburguesas entonces decía ¿qué está pasando? ahora usted me está exigiendo a que yo como papá tenga que modificar la dieta de mi niño pues sí ciertamente si yo hago que mi hijo cambie de nutrición también lo voy a llevar a los papás y si esto lo entendemos que es por un desarrollo integral del niño y los papás lo quieren hacer probablemente ahí nos apoyen y podamos cambiar todos en este en este ámbito bien muchísimas gracias por ahí Miquel Servín René un abrazo buena plática importantísimo acomodar en los alumnos la cuestión emocional para poder llevar un trabajo cronológico con buenos resultados tomando en cuenta los puntos importantes que comenta él pregunta en la práctica diaria los alumnos son relajados a la hora de jugar son exigentes y el estrés es mayor ¿cómo puedes contrarrestar eso sin ocasionar conflictos? quiero creer que es el tipo de jugador que nunca falta que entrena muy relajado y que intenta jugar pues con toda la intensidad del mundo bien ese manejo de emociones y estos objetivos los vamos a trazar desde el principio si yo en mi entrenamiento lo desarrollé de tal manera cuando vaya a la competencia o en mi partido lo voy a desarrollar de la manera que lo teníamos planeado entonces no voy a estar ni sobre excitado ni tampoco súper exigente porque eso va a generar un estrés entonces poco a poco yo voy a manejar esas emociones en mi entrenamiento y si lo trabajo desde atrás cuando vaya a competencia voy a saber cómo responder sin estresarme a cómo tengo que resolver ese tipo de circunstancias que a lo mejor me generan ese estrés bien muchísimas gracias por aquí Luzma ¿cuál es la recomendación hacia coaches para la atención con menores con discapacidad? esta es una pregunta bastante interesante ya que si bien la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad menciona en uno de sus principios que todas las personas tienen derecho a las mismas oportunidades sin importar su condición también cierto es que en la vida real nos vamos a encontrar que en grupos o academias deportivas difícilmente aceptarán a una persona que presente cierta discapacidad totalmente de acuerdo yo desde mi experiencia también me ha tocado dar clases de educación física y de repente en las escuelas inclusivas nos encontramos este tipo de sorpresas que hay niños con síndrome de Down con cierta parálisis o disfacias incluso en silla de ruedas y tenemos que organizarnos saber un poquito más desafortunadamente los entrenadores casi siempre nos enfocamos en lo convencional y no nos enriquecemos en cómo ser un poquito más inclusivos buscar ejercicios o actividades que puedan realizar bajo sus propias habilidades a lo mejor él tiene un problema en silla de ruedas puede botar y puede tirar no hay problema adaptar los ejercicios para las habilidades que ellos tienen y también nos va a ayudar a que los chicos convencionales puedan tener esa empatía con los demás para incluirse un poquito más en los ejercicios aquí hay otra pregunta también un tanto interesante Alan Guevara algo que le motiva mucho al grupo de alumnos es el tema de la capitanía cómo manejar esa estrategia bien nosotros desde el trabajo que estamos haciendo interno con el grupo vamos identificando quiénes son esos posibles líderes y sabemos que nos vamos a encontrar líderes tanto positivos como negativos los positivos porque son buenos líderes para jalar a la banda pero para hacerlos hacer destrozos para buscar problemas para no entrenar para hacer relajos y los líderes positivos que son los que los van a seguir orientando hay un chico casi siempre en el equipo que es el que busca hacer las cosas bien hacer las cosas correctas el que busca calmarlos entonces de esa manera yo voy a ir trabajando con mis capitanías porque incluso puedo jugar con eso dar ese rol ok el día de hoy voy a hablarle a tal jugador he visto tu desempeño por esto y esto y esto tú vas a ser capitán por esto y esto y eso lo enfrentamos al grupo y les decimos él va a trabajar por estas y estas y estas habilidades que tiene a favor y quienes no las tengan pues van a ciertamente decir no compito con eso o sabe que profe yo también las tengo ah muy bien hoy es la oportunidad de él la siguiente oportunidad si las mantienes puedes irte de esa manera vamos a generar el trabajo y el que los chicos no se sientan este favorecidos y tampoco se sientan excluidos porque ah ese es el favorito del coach no no es favorito porque yo quiera sino porque él ha desarrollado estas habilidades que establecimos y que ahora se están reflejando y que no todos se están haciendo en este caso mencionas vemos este es a término personal siempre en este caso la exigencia que se le haga a los jugadores porque ser capitán es un privilegio al menos el privilegio del reconocimiento pero que que esta persona se convierta en capitán por por ciertas características o rasgos que tú planteaste a un principio o sea que no son cosas inventadas o que te las sacaste de la chistera sino que ya fueron cosas que fueron implementadas desde un principio desde el inicio de tu de tu macro por decirlo así exactamente el compromiso entra desde el principio y cada quien se va autorregulando en saber si va a llegar a eso o se mantiene el margen muy bien muchísimas gracias aquí hay otra también veo que es del contexto meramente educativo cómo ir implementando un reglamento cuando los niños están malcriados te piden algunos tips por ahí bien este desafortunadamente chocamos mucho con eso los profes pero dentro de la misma filosofía que uno trabaja va implementando ese orden yo tengo la fortuna de presumir a mis coaches de agradecerles todo lo que hicieron siempre fueron muy propios siempre fueron muy responsables siempre fueron muy profesionales siempre manejaron las emociones con los jugadores súper bien y desde el principio que nosotros establecemos las reglas es la manera en que los chicos van a estar si yo tengo un equipo asignado el control a lo mejor con las emociones de ellos va a ser difícil pero si es un grupo en el cual los chicos asistieron por propia voluntad tienen que saber que para ser mejores tienen que cumplir ciertas reglas y ese es el reglamento si tú no accedes a participar en este ejercicio te vas a dar un tiempo fuera si tú tienes un lenguaje inadecuado pues te vas a ir tiempo fuera o vas a ser suspendido por una o dos clases ese reglamento es el que tenemos que nosotros manejar tanto de nuestra posición como profesores y en contexto con los jugadores en el caso de las escuelas con el director o con el supervisor del área deportiva para establecer esas reglas y quien no las cumpla entienda que no puede ser parte del equipo ya sea por un tiempo o definitivamente muy bien muchas gracias Ianer López esperemos que tu respuesta sea la adecuada y por ejemplo aquí tenemos otra ¿cuál sería la limitante de un entrenador en materia de psicología deportiva? ok esto entra junto con la comunicación si yo no sé comunicarme adecuadamente con mis jugadores voy a generar estrés voy a generar dudas voy a generar conflictos y yo como percibo a mis chicos doy una indicación y ves su expresión corporal y sus caras ¿no? como de este que dijo o ay salió con lo mismo entonces de esa manera voy a ir yo entendiendo la psicología que voy a manejar con ellos no sé si me explico con eso sí claro aquí hay una pregunta interesante ¿qué estrategias utilizas para el control de la presión previa a un juego importante semifinal háblese de una semifinal o de una final control de emociones yo quiero creo que sí para el control de la presión previa sí previa a un juego importante cómo manejas la emoción la tensión la nervios etcétera lo que les mencionaba si yo tengo una comunicación adecuada con mis chicos si yo hice un trabajo a lo largo de la temporada bien que me ha llevado acá tengo que retomar esos puntos positivos que tiene el equipo jugamos bien jugamos en equipo controlamos las jugadas de repente en la comunicación ahí mencionaba una parte importante con la película del novato si yo tengo unas claves para mis jugadas o tengo una comunicación adecuada con mis chicos pues cuando yo diga B34 pues van a saber qué hacer si yo domino todo esto no tengo por qué tener un estrés por demás en mi próximo partido ¿no? ¿cuál es el objetivo que voy a tener para ese partido? es importante que nosotros tengamos ese objetivo a lo mejor este torneo estoy en semifinal pero no es mi torneo o mi objetivo principal o mi campeonato principal es un torneo en el cual estoy de preparación y mi objetivo en este partido va a ser hacer las jugadas tres y cuatro perfectas entonces yo ya voy a salir con un objetivo para trabajar y voy a salir enfocado a ese trabajo eso me va a ayudar a mí a entender un poco lo que tengo que hacer y calmar la emoción de qué puede pasar o qué puede hacer en dado caso que estén muy sobre excitados ya lo mencionaba unos ejercicios de respiración visualización de qué es lo que hicimos anteriormente cómo hemos trabajado hablar sobre los objetivos que hemos logrado los partidos que ganamos para que ellos estén en un ambiente de confianza en un ambiente seguro en un ambiente tranquilo y se sientan motivados para enfrentar lo que venga y lo vamos a enfrentar con trabajo que ya hemos hecho entonces vamos a lo que venga muy bien aquí una pregunta interesante por parte de Zárate Aida un abrazo Aida espero que tu respuesta tu pregunta haya sido resuelta Oscar Valencia un saludo a Oscar nos pregunta que qué medidas tomar en este caso yo creo que todos en alguna razón en cualquier etapa de deportiva nos hemos topado con los papás que están obsesionados con que su hijo sea la superestrella del equipo que al papá no le gusta perder que sea el papá ofensivo con árbitros con los entrenadores que no comprenda roles y que no que no respete absolutamente nada que es una obsesión que del papá que el niño sea una superestrella que el jugador sea una superestrella o sea que cuando a veces ni siquiera el chavo pues tiene en su cabeza eso simplemente disfrutar pero qué hacer cuando el papá es el que pues ahora sigue el que rompe toda esa armonía ¿no? un papá obsesivo con el resultado de sus hijos sí lo había comentado hace rato en el poner límites y si nosotros tenemos desde el principio mi reglamento con ese reglamento se lo voy a poder entregar al papá el día que quiera recriminarme el de que su hijo es un superestrella y hoy no fue titular ¿por qué? porque en el reglamento a lo mejor su hijo no cumple con las habilidades que yo propuse bote de balón trabajo de pies el drible de tal y tal y le voy a enseñar los resultados que su hijo tiene y en cuestión a conducta o en cuestión a desempeño pues sabe qué mire las evaluaciones que yo hago cada semana o cada mes pues su hijo sale abajo del promedio entonces esas son las herramientas que yo tengo para decirle al papá pues a lo mejor usted cree que su hijo es un superhéroe pero en la realidad estos son los resultados y los resultados que yo tengo en papel son los que van a dar no le vengo a decir ay es que me vio feo es que no quiso entrenar es que se peleó con un árbitro el otro día y usted no se dio cuenta todo eso lo tengo aquí por escrito y cuando yo le entrego al papá esas razones él tiene por qué entender qué está pasando y si aún así no se comporta pues voy a tener a lo mejor alguien arriba de mí como el director o el head coach o alguien con la cual poderme poner esa limitante y si no se respetan esos comportamientos como papá afuera contra los rivales pues tampoco va a tener su hijo la opción de estar en el equipo y si yo sanciono al papá con sacar a su hijo pues obviamente va a repercutir al equipo y qué sucede que al rato el niño va a decir ¿sabes qué papá? mejor no vayas al partido para que no me metas en broncas y yo poder salir avante porque no quiero afectar al equipo y de esa forma el papá va entrando un poquito en el rol de bajarle a la adrenalina bien una más por ahí las preguntas se acaban si gustan hacer una nos quedan por ahí dos minutitos más qué hacer con los alumnos más destacados pero que se sienten la mamá de los pollitos qué hacer en ese caso y te mandan un saludo desde Guatemala ok muchísimas gracias por ahí les dicen los chapines un gustazo qué bueno que estén conectados por acá siempre nos encontramos con alguien que quiere sobresalir siempre y tenemos que hacerlo centrar en razón en que no lo saben todo no controlamos todo y que si yo no sé trabajar en equipo pues el equipo no me va a responder a mí ¿por qué? porque eso va a generar fricciones si yo me quiero sentir el mejor que tú y estoy humillando y estoy avergonzando a los demás la respuesta que el equipo va a tener hacia mí pues no va a ser la adecuada y tengo que tener esa humildad de decir ¿sabes qué? mis habilidades están por encima del equipo ok estás en este equipo esas habilidades y ese poder que tú tienes ayúdame a que sea productivo para con tus compañeros y de esa manera los vamos enrolando a que ellos sean a lo mejor el modelo o el ejemplo para que sean un poquito más humildes y entiendan que sus compañeros a lo mejor no avanzan de la misma manera pero sí los puedo ayudar bien alguna pregunta por ahí una más la última yo creo que es la que le haríamos salvo que Eric por ahí tenga algo que aportar Lupita estrategia para eliminar la mentalidad perdedora interesante ¿alguien tiene esa mentalidad? pues yo creo que aquí nos escribe alguien que yo creo que hay que ver también este porque es la mentalidad perdedora son muchos aspectos sabemos que la psicología es plurifactorial y tengo que saber el por qué a lo mejor no estoy entrenando al 100 no estoy logrando mis objetivos no estoy alcanzando lo que me propuse y todo eso va reflejado en que mi expectativa es muy alta y como es muy alta pues a lo mejor mi rendimiento no ha llegado a tal y eso me está desanimando entonces ¿qué tengo que hacer? si mi rendimiento no está llegando a tal bajo mi expectativa para que yo pueda alcanzar y sentir que estoy logrando algo y posteriormente irla subiendo para irla alcanzando ¿sí? mi mentalidad perdedora siempre va a ser por un papel que me quede muy grande bien algo que comentar por ahí Eric Lupita ya se salieron no aquí estamos aquí estamos solamente que nos preguntan que gracias porque les ha gustado esta charla para los que se acaban de integrar y no nos conocen pueden seguirnos en las redes sociales de Copa Nacional Jalapa y Sildeher Sildeher Eric algo que comentar nada más activa tu audio ahí está sale no pues nada más agradecer a a Memo por la gran plática gracias muy productiva muchos apuntes aquí ya después tendré más seguimiento contigo para aplicarlo con mis equipos esperando que se qué pasó con el corazón no te escuché muy bien se cortó pues eso principalmente que lo hicimos con el corazón buscando que se interesen un poquito más por la psicología del deporte y que si yo estoy bien yo puedo ofrecerles algo mejor a los que me rodean claro muy muy cierto pues bueno señores en vista de que no hay preguntas Eric Lupita Memo de verdad te agradecemos infinitamente tu humildad de querer colaborar con nosotros en estas charlas que están hechas para toda esa gente que quiere aprender más que quiere cambiar realmente las cosas pero pues bueno como tú estarás de acuerdo si queremos que cambie nuestro entorno tenemos que empezar por cambiar nosotros entonces pues yo creo que esa es de la de la de la misión y de la visión que tenemos con Sil de Ger junto con Eric la compartimos principalmente el de compartir el de poner ahí las herramientas Eric tiene un lema las herramientas ahí están ahora pues cómo las vas a emplear porque pues son tuyas ahora pues ya depende de ti Eric algo que comentar para cerrar la conferencia no pues agradecerle a todos los los que estuvieron escuchando muy buenas preguntas y y pues los esperamos el siguiente lunes si ahí va a estar el el coach Soto que está conectado ahí le mandamos saludos hasta Ensenada Baja California un saludo con Soto próximamente con nosotros también si está ahí todavía para que ponga su micrófono coach a ver vamos a esperar por ahí no se pierdan la siguiente el siguiente ciclo de charlas vamos a estar aumentando más y con temas bastante interesantes entonces no dejen de estar comentando en redes sociales la página de Sil de Ger que está en Facebook el fanpage búsquenlo como consultoría íntegra logística y deportiva Sil de Ger o en la Copa Nacional Jalapa ahí es en donde estamos nosotros frecuentemente publicando coach Soto un saludo saludos como estamos saludos desde acá desde Baja California Ensenada Baja California excelente hierba muy buena tenía mucho tiempo que no había una buena plática de un buen psicólogo tuve la la ¿cómo se llama? la la buena fortuna de oír a Jorge Garza ahí del TEC de Monterrey en varios módulos que estuve ahí excelente psicólogo también te felicito Guillermo muy aplicado al básquetbol pues ya casi esperando la próxima semana para poder estar con ustedes esperemos les sirva lo que hemos estado preparando lo que es en este tema le llamamos llegar jugando que en realidad es un transition game juego de transición pues le pusimos ahí llegar jugando esperemos sirva que les ayude y que la idea de todo esto es pues este ayudarnos entre nosotros ¿no? Adelante Gracias Erick ¿Algo que comentar? Parpadea Erick No, no ya todo bien como les digo les quiero agradecer por conectarse a su valioso tiempo y pues aquí nos vemos cada lunes hasta que se acabe la pandemia Aquí vamos a estar primeramente Dios el siguiente lunes con Coach Soto que le agradecemos también la delicadeza de estar también colaborando en este proyecto y pues bueno no hay más Memo de verdad infinitamente agradecido contigo de verdad que tendremos la invitación para que nos visites aquí a Jalapa para trabajar con nosotros próximamente que esperemos que una vez que pase todo este ajetreo de la pandemia y demás pues te tengamos por aquí y seguro te vamos a tener por aquí es un tema bastante bastante importante yo creo dentro de lo que es todo un proceso deportivo ¿no? la psicología deportiva pues bueno Memo algo que decir a todos los que nos siguieron desde diferentes países en Europa Estados Unidos Centroamérica increíble Sí principalmente agradecer la confianza que tuviste para conmigo tenemos ya un tiempo de conocernos en el cual se generó una buena dinámica una amistad que va creciendo junto con Eric para impulsar esto que nos gusta tanto que es el deporte y con las herramientas que tenemos brindarlas a los demás quien tiene conocimiento y no lo comparte pues de nada sirve que esté aquí ¿no? entonces estamos para ayudar para compartir y agradecer a todos los que se conectaron a Corina que está ya en Scotland a los que están en Sudamérica en todas partes de México que tuvieron el tiempo para aguantar la charla pues que sigan preparándose que sigan conectándose y generando estas redes tanto personales como tecnológicas para seguir desarrollando en lo que nos gusta ¿no? el deporte en este caso el básquet y pues vamos hasta el último baile a darle pues muy bien señores pues no dejen de seguir nuestros fanpage ahí vamos a estar publicando el horario y demás temáticas y demás de los siguientes ponentes Erick nos despedimos ¿dónde encontramos a Memo? ¿me recuerdas? Memo por ahí Memo quiere por ahí nos dejó su no me recuerdo nos dejó su correo electrónico permítanme se los se los comparto ahorita voy a compartir aquí la última página aquí está por ahí ahí la tienen esa es su su contacto su número de teléfono cualquier cosa pues ahí está Memo a la disposición ¿sale pues? no se ve no se ve el número ¿no se ve el número? sí se ve yo sí lo veo sí se ve sí se ve sí claro 33 34 0 3 36 94 de Guadalajara Jalisco bien ya lo que nos nos ha dado en Memo Erick palabras de despedida hermano para hoy y arriba Jalisco arre ah no pues lo mismo nada más digo muy agradecido de que de que he llegado muchos hoy y pues hay que seguir compartiendo ¿no? es como el dicho que dice Rafa somos instrumentos de Dios y pues tenemos que transmitir lo que nos manden ¿no? entonces muchas gracias ¿Vitis algo que comentar? agradecer a todos y a todos los que se tomaron el tiempo todos estamos aprendiendo de todos y pues nada los esperamos aquí el próximo lunes con más y gracias a ustedes genial equipo no pues estamos para ustedes señores recuerden próximo lunes hora por confirmar gracias coach Soto muchas gracias por enlazarse lo esperamos la próxima semana Eric sin ti esto sabes que no sería posible eres parte fundamental de todo esto tu experiencia somos un equipo somos un equipo compartir Lupita desde Guadalajara amigos que se comentaron de verdad estamos para ustedes cualquier comentario pueden dejarnos un inbox pueden en cualquiera de las dos páginas nos pueden comentar cualquier cosa estamos para ustedes porque esto es para ustedes y por ustedes y pues señores nos despedimos sin más ni más nos vemos el siguiente lunes con la siguiente conferencia pásensela muy bien sigamos aprendiendo sigamos aprovechando lo que esta pandemia nos está dejando que es tiempo para nosotros yo creo así que señores sin más ni más Memo Eric Lupita coach Soto Memo a todos muchas gracias por todo un abrazo para todos nos vemos Memo Rafa Lupita nos vemos el siguiente saca el café ahí va a baja coach si no que vean el mapa ahí estamos no tienen que ver el mapa lo mejor anda por acá te voy a abrir un cafecito Eric gracias si ahí ahí oye si buen café nos vemos bye dale Rafa estás bien abrazo chau 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 chau